Seguramente el año que viene nosotros vamos a poder pinchar, perforar y tener gas y petróleo. Estoy convencido por los datos que tenemos que las perforaciones que se van a hacer a fin de año y a principios del año que viene, tanto en tierra como en el mar, en los dos lugares vamos a encontrar hidrocarburos y eso nos va a permitir un cambio sustancial, no solo de la materia energética, nos va a permitir un cambio sustancial de toda la economía. Son inversiones millonarias que se hicieron en un periodo muy corto de tiempo, quizás demasiado corto para inversiones tan importantes, quizás se podían haber extendido más en el tiempo esas inversiones, pero era necesario hacerlas porque había un atraso de inversión muy fuerte. El escenario del precio del crudo es muy cambiante y por lo menos en el periodo que yo estuve en ANCAP, yo empecé la gestión en ANCAP con un barril que estaba a 41 dólares, al poco tiempo llegó a 147 y a las tres semanas bajó a 56 y después empezó a subir otra vez hasta 125 y ahora bajó y está, bajó a 50 y poco y ahora está a 65 más o menos. Entonces, este precio de crudo, o sea decir este precio de crudo es una afirmación bastante temeraria hablando del petróleo, porque varía por múltiples causas, estratégicamente el petróleo va a ir siempre subiendo, o sea, seguramente va a tener empujes, va a volver un poco atrás, pero siempre la tendencia va a ser a la suba porque el consumo de petróleo es enorme en el mundo y es un recurso finito, por lo tanto, si nosotros descubrimos y tenemos posibilidades de saber que lo tenemos, ya es un elemento muy importante, aunque no tengamos posibilidades de explotarlo de inmediato, saber que tenemos reservas petroleras importantes en nuestra plataforma marítima o que tenemos reservas importantes de gas en tierra, como sé que las tenemos, va a ser un elemento sustancial para asegurar el desarrollo del país en los próximos años, porque son commodities que cada día se valorizan más y bueno.